Se acabó la Fórmula 1 2023, está claro que lo hemos pasado muy bien este año, que hemos compartido muchos momentos juntos, que a partir de ahora vienen meses muy duros y que la droga de las carreras los domingos se ha terminado y lo vamos a pasar muy mal. Porque esta clase de 2023 nos ha dejado momentazos, los hemos compartido juntos, lo hemos pasado muy bien y os agradecemos el apoyo que hemos tenido en este canal durante toda la temporada. Nos quedaba un último acto, este gran premio de Abu Dhabi en el que daban cosas por dilucidar, como por ejemplo el segundo puesto en el Mundial de Constructores, algo que nos estaban vendiendo que era por lo visto muy importante. El cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, Fernando Alonso, contra todos intentando defenderlo a la desesperada. Muchas posibilidades de tener una carrera divertida al final, con Sainz saliendo detrás, Hamilton también, la batalla en todos los sitios, el colofón finalmente nos ha dejado incluso con muchas más ganas de que llegue 2024. Pase lo que pase este coche, ya no lo volveremos a ver, pero es el coche más dominador de la historia de la Fórmula 1. Ojo, el coche de este piloto que estáis viendo, de Max Verstappen, porque lo ha ganado prácticamente todo. En el caso de Red Bull, solo se les ha escapado una carrera, y lo increíble es que tenemos que decir ahora, que el objetivo de Red Bull para 2024 es ganar el 100% de las carreras. Es decir, el objetivo es ir a mejor, no perder lo que tienen. Es que creo que este coche todavía se puede mejorar, y que incluso se ha dicho que como han cortado tan pronto el desarrollo de este monoplaza, han podido centrarse en el próximo año solventando algunas de sus carencias, que sí, que también las tiene. Lo vimos en los libros de Brasil, es un coche que le afecta mucho, por ejemplo, las ráfagas de viento. Es una pega, una pequeña tara de este monoplaza, aunque casi puntos débiles no tiene, que quedaría solventada con el coche del próximo año. Y esto, la verdad, es que da mucho, muchísimo miedo. Yo no voy a decir nada en contra de Max Verstappen, porque creo que es un grandísimo piloto, un piloto especial. A Checo Pérez no le gana cualquier piloto, le gana Max Verstappen, que es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Así lo ha demostrado y así va a seguir demostrándolo. Para mí me lo demostró en 2021. Los años siguientes creo que ha tenido demasiada ayuda. Demasiada ayuda, sí. Es decir, por ejemplo, cuando hemos visto que está tan bien rodeado como que Helmut Marko, asesor del equipo, parece más bien su representante, hasta el punto de que hacen bromas, se hacen apuestas dentro de Red Bull, se juega a 500 euros Helmut Marko, que los perdió al final, por cierto, para intentar estimular a su pupilo, que al final consiguió herir su orgullo, conseguir una pole position, que no esperaban, porque no esperaban ir tan bien en este circuito. Toda la temporada detrás suyo, toda la temporada apoyándole, respaldándole. Está claro que lo que hemos vivido con Max no se había vivido en otras épocas en la Fórmula 1. Es decir, el dominio tiránico de Max en la Fórmula 1 también lo ejerce en su propio equipo. Pero ojo, también en la FIA. Porque es que esta maniobra que tanto se comentó en libres no fue sancionada. Tampoco en las otras ocasiones las que Max lo había hecho en otros libres. Pero eso sí, al día siguiente, ojo, tuvimos regla Verstappen. A partir de ahora ya no se podrá hacer. Quizás no es porque lo hubiera hecho Max, sino también porque lo había hecho Fernando Alonso en estos mismos libres. Pero es que todo esto no le vale a Verstappen. Cuando nos encontramos con esta radio, nos damos cuenta que Verstappen se mete en cosas en las que no se tiene que meter. Hemos visto este año cómo ha desobedecido a GP en múltiples ocasiones. Pero es que lo que ha hecho en este gran premio de Abu Dhabi, por lo que pasará la historia, es porque hemos conocido una nueva versión de Max. Max Smith, metiéndose sí también en el trabajo de Hannah Smith, en el trabajo de las estrategias. Decidiendo quién para antes. Dando su permiso, o qué honor ha tenido Checo, para que Checo pueda parar antes que él. La verdad es que la caricatura habla por sí sola y yo creo que el titular directamente es que ya ni disimulan. Eso es lo que ha tenido que pagar en sus propias carnes Checo Pérez en esta carrera, en la que estratégicamente ha quedado completamente a merced de Max Verstappen. Porque claro, por mucho que dijera esto Max, retrasaron mucho la parada de Checo y al final crea su error, ¿no? Porque perjudicaron bastante a un Checo Pérez que tenía que haber parado mucho antes. Es decir, el podio de Checo en esta carrera se perdió primero en la estrategia y luego a manos de los comisarios, de los que también luego hablaremos muchísimo. Con ese ritmo y que no busquen un undercut sobre los rivales solo por no parar antes que Max Verstappen, creo que al final esto es lo que demuestra todo lo que ha tenido que pasar Checo este año, que ha estado a merced de un compañero que le ha cortado las alas en muchos, en muchísimos momentos. Sea Hannah Smith, sea Lambiase, Horner o todos, al final lo que ocurre es siempre lo mismo. Siempre para Checo le hacen parar otra vez con el tráfico, perder tiempo y eso sí, ganar mucho tiempo de exposición mediática en pantalla, que parece que es lo que le preocupa, ¿no? Por eso han llegado tantos domingos, perdón, sábados extraños, ¿no? Con Checo Pérez en los que ha tenido que remontar. Ha salido mucho en la tele, sí, pero la verdad es que eso no le ha garantizado grandes resultados en muchas ocasiones. Yo creo que al final solo los neófitos en esto pueden creer que es una torpería, una incapacidad, una bala en el pie y que se pega Red Bull, cuando realmente es un absoluto amaño que hace el equipo para colocar a Checo donde ellos quieren que esté. Por eso insisto, 2021 creo que es el verdadero año en el que Max Verstappen me demostró cosas. Ojalá llegue un año igual, pero desgraciadamente los años que vienen no parecen ir por este camino, sobre todo porque tiene rivales, que más que rivales, son amigos. Acompáñenme a la triste historia del teatrillo que se ha montado Charles Leclerc en esta carrera. Pero luego iremos con eso. Primero vamos a centrarnos en la salida, en analizar los primeros metros. Charles Leclerc, ¿por qué no consigue adelantar a Verstappen? Me lo podéis explicar, sale mejor, tiene el interior, ¿por qué no le mete el coche aquí? A diferencia de México donde frenó bastante más tarde. Y aquí, es decir, es la única oportunidad que tenía Leclerc para no irse de vacío en este 2023, para irse con una victoria al menos, sí, como su compañero, Carlos Sainz. Aquí pudo hacerlo, pudo haber pasado, de hecho cualquiera que no haya visto la carrera. Y ve a esta imagen dirá, bueno, Leclerc pasa adelante, ¿no? Pues finalmente no, no quiso pasar delante, parece que no quiso complicarle la carrera a Max Verstappen. Una carrera que realmente ya tenía un guión en Ferrari, ya estaba escrita. El bizcoto estaba por hacer. Y con esta parada de Carlos lo pudimos entender. O sea, explicadme, ¿por qué si Ferrari tiene la garantía de que el neumático duro no les funciona, deciden utilizar el duro con Carlos Sainz para salir, para hacer el steam más largo de la carrera, luego deciden cambiar a dos paradas sobre la marcha y le vuelven a poner unos duros? Es decir, ¿sabes que vas mal con el duro? Bueno, pues sigue con el duro para que el ritmo siga siendo pésimo. Lamentable estrategia de Ferrari con Carlos Sainz que arruinó sus opciones aquí. Italia se está quejando también de esta estrategia con Carlos Sainz diciendo, madre mía, si las estrategias siguen así, el próximo año ya mejor ni hablamos. La diferencia es que yo creo que estas malas estrategias en el caso de Carlos han sido deliberadas, sí. Porque por mucho que nos hayan vendido, que era tan importante el subcampeonato de constructores, a Leclerc realmente le importaba otra cosa. Y de ahí viene esta sobreactuación que muchos os habéis tragado. Aquí no vamos a hacer en Alanisis del 99% de canales. Siempre vamos a ser más alternativos y quizás en muchas ocasiones acertaremos. ¿Por qué? Pues porque no nos quedamos en lo superficial. Siempre vamos un paso más allá. No nos gusta que nos tomen por tontos. Y en el caso de Ferrari además creo que siempre conviene ir un paso más allá. Por eso aunque ahora todo el mundo esté alabando las dotes estratégicas de Leclerc, que evidentemente tiene su mérito, ¿no? Que durante la carrera estés haciendo estos cálculos, ¿no? Bueno, es que si caigo justo detrás de Checo y abro espacio con Russell, quizás consigamos... Me parece fantástico, ¿no? Pero creo que al final a Leclerc lo que le importaba desde el principio era quedar por delante de Carlos Sainz. Si no nos explica esta sonrisa después del podio, en las entrevistas, partiéndose de risa a Charles Leclerc, que estaba muy contento, visiblemente feliz, porque lo que le importaba, insisto, es quedar por delante de Sainz en el campeonato de pilotos. Era su batalla particular y por eso hoy, señores, es fiesta nacional en Italia. Italia respira, porque este señor, el que le preocupa a Ferrari, está en disposición de renovar. Está feliz en Ferrari, en este equipo perdedor en el que estará muchos años sin ningún tipo de ambición, pero en el que será un estómago agradecido todo el tiempo que quiera. Por eso, por ejemplo, perder en el caso de Ferrari en su campeonato les da igual frente a un equipo de Mercedes normalito, ¿no? Porque yo creo que el hecho de que sea subcampeón Mercedes es preocupante. No han hecho nada este año que a mí me llame la atención, Mercedes. Hemos leído esta semana también que ya es extraoficial la renovación tanto de Leclerc como de Carlos Sainz, más allá de 2024. 2024, y hemos visto publicaciones como esta, ¿no? De una foto oficial en la que los tifosi tapan la cara de Carlos Sainz. No le quieren. El odio que le tienen a Carlos Sainz es directamente proporcional al amor que le tienen a Charles Leclerc en este equipo. Por eso vemos publicaciones de analistas, ojo, contrastados, diciendo esto cuando termina la carrera. Al final, el Sainz obsesionado con su compañero acabó detrás de él. Amén. La pregunta es, ¿realmente quién estaba obsesionado con quién este año? Habéis sufrido mucho, lo habéis pasado mal. Enhorabuena. Y yo pensé que, bueno, hablaba mal de Narando Norris en la cual y por este error que cometía, ¿no? Y decía, es que al final el veterano tiene mucho que aprender del novato, ¿no? De un Oscar Piastri que conseguía poner bien los tres sectores y quedar por delante de él. Para mí era obligatorio que este coche hubiera copado la segunda línea este fin de semana. Nuevamente me defraudaba un Lando que cuando tiene posibilidades de hacer algo especial con un buen coche, siempre termina cometiendo algún error o microerror que le aparte de ese objetivo. Pensé, insisto, que la cosa iba a terminar ahí. No pensaba que durante la carrera iba a seguir teniendo motivos para hablar de Lando Norris. Pero sí, Lando Norris nunca termina de sorprenderme y al final yo creo que un poco el karma se ceba con él. Un piloto que siempre está más pendiente de los demás, un piloto que ansía lo que no tiene y que está creando una auténtica ensoñación con el asiento de Red Bull, que veremos a ver si consigue algún día. Al menos todo el hate hacia Checo Pérez así lo demuestra. Lo que hemos vivido, esa batalla con Checo en la que al final han terminado sancionando a Checo, me parece el punto final perfecto que demuestra lo que es la Fórmula 1 y lo que es Lando Norris. Porque en este caso, para mí, evidentemente la culpa la tiene Lando. Un Lando que, como ya dijo dirección de carrera el año pasado, el que llega primero al vértice de la curva tiene ganada la posición. Como veis, Checo está por delante, sí que se le va un poco el coche, pero esto es lo que hace Max todas las carreras y no se le sanciona. Y Lando, que parece que no le ve, no sé por qué gira sabiendo que está Checo, es el que tiene esa oportunidad de dejarle el espacio, no de girar precipitadamente. Eso no tenía ningún sentido. Pero al final sancionan a Checo. Nuevamente, tenemos que decir lo mismo. Imaginad que en lugar de Checo está ahí Max Verstappen. Es que se habrían terminado partiendo de risa Lando Norris y Max en el podio y haciendo de esto una absoluta anécdota. Pero claro, como ha sido Checo, pues convertimos esto en una especie de mare magnum imparable que, como no, termina de la forma en la que termina siempre. Con el piloto británico exonerado porque hay una FIA que claramente siempre cogea del mismo pie. En definitiva, una temporada nuevamente en la que Lando Norris no conoce el sabor de la victoria. Y ojo porque me parece que Oscar Piastri, que ya ha ganado una sprint, va a terminar conociendo antes el sabor de la victoria que este Lando Norris, que al final es un piloto sobrevalorado. En los últimos años hemos hablado muy bien de Lando, le hemos dado muchas oportunidades, pero creo que con un coche que es el cuarto clasificado del Mundial de Constructores, mejor que a Aston Martin, tendríamos que haberle exigido una victoria. Si a Fernando le hemos pedido una 33 que pudo llegar fácilmente en Monaco, estuvo a un acierto en boxes de conseguirla, creo que este piloto también tendría que haber conseguido una victoria este año. Quizás por ahora no le preocupe, porque a Piastri todavía tiene talento, pero le faltan galones, por eso siempre pierde su posición con Lando, pero en el momento en el que McLaren se dé cuenta de que tiene que apostar por el verdadero caballo ganador, a Norris se le puede acabar lo bueno y las cosas pueden ser muy distintas para este piloto. Y por favor, explícadme esto porque yo no le veo ningún sentido. O sea, ¿cómo es posible que Fernando Alonso haya terminado cuarto en el Mundial de Pilotos? Por delante de Leclerc, de Norris, de Sainz, con un coche que tres cuartas partes del campeonato ha sido el quinto coche de la parrilla. Es decir, estaría para ser octavo, décimo, pero ha sido cuarto. Ocho podios para Fernando y con los mejores pilotos en todas las apariciones en Q3 que ha tenido. Yo creo que es el mejor año de Fernando Alonso junto a 2012. Un 2023 matemáticamente perfecto de Fernando en el que ha conseguido lo imposible con un monoplaza que a partir de Canadá solo fue bien en dos o tres carreras para pelear por cosas importantes. Pero en definitiva yo creo que lo que ha hecho este año Fernando no puede llamarse magia. Es algo más. Fernando es un piloto especial y a mí realmente me ha conquistado más de lo que ya me había conquistado Fernando. Ha demostrado muchas cosas con 42 años. Y este monoplaza realmente me da mucha lástima de que el próximo año no cumpla los estándares que hemos visto al comienzo de este año. Lo decía Fernando. Queremos trabajar en los pormenores de este coche, en los puntos débiles, para ser más fuertes el próximo año. No es posible. No es posible que hayamos tenido esta involución y de que no hayamos sido capaces de mejorar tanto como nuestros rivales. Pese a todo, solo hay notas positivas que sacar de Aston Martin esta temporada. Quizás les exigimos mucho al principio porque también nos permitieron soñar, pero finalmente se ha demostrado que hay escuderías mucho más fuertes y que lo que han conseguido ha sido un pequeño milagro, obra de un Fernando Alonso que, de verdad, yo no sé qué más puede hacer el próximo año con este equipo. Ojalá siga ahí, ojalá siga en la pelea. Va a ser muy difícil, pero 2024, cada vez que da menos 98 días, yo ya estoy deseando que llegue para ver qué pasa con este monoplaza. Y tenemos que despedirnos, sí, como lo hacían aquí con Aston Martin en esta despedida, con Drew Govich, con Mike Crack, contentos, felices, con un Fernando que ha conseguido lo que parecía imposible y que ha devuelto la ilusión a muchos fans de la Fórmula 1 en España que realmente no habían seguido la época gloriosa de Fernando Alonso y han visto ahora de lo que es capaz. Porque contamos y relatamos leyendas de este piloto que quedan quizás atrás en el tiempo, pero que él sigue rememorando como si lo viviéramos hoy en día. Esta clase de 2023, como empezábamos al comienzo, no nos ha dado grandes momentos. Yo os quiero preguntar cuál ha sido para vosotros el mejor piloto, sin contar coche, el mejor piloto, el que más os ha sorprendido de esta temporada.